¿Cómo están amigos de DGSTV? Gracias por continuar con nosotros. De verdad, mil, mil gracias por hacer de DGSTV su mejor opción de televisión educativa por internet. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar en este programa que es CETIS en DGSTV. Y me encuentro esta tarde, mañana tarde, con Alejandro Alvarado, que él es el presidente de la Academia de Tronco Común del CETIS número 7. Nos trae información muy importante, información valiosa. Así que, chavos, pendientes porque CETIS es una de sus mejores opciones. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer enorme poder estar aquí en Secundarias Técnicas y poderles ofertar nuestras especialidades, poderles dar a conocer qué somos los CETIS aquí en la Ciudad de México y qué es lo que les estamos ofreciendo ahora que se acerque el concurso de Comipemes. De verdad, muchísimas gracias en general a los 34 planteles de CETIS aquí en la Ciudad de México por haberse dado el tiempo y darnos la oportunidad de conocer lo que ustedes hacen en sus planteles y en toda esta gran variedad de asignaturas que pueden ofrecer. Platícanos, por favor, en dónde está el CETIS número 7, cómo es y qué es lo que nosotros vamos a encontrar cuando nos acerquemos a este plantel. Ok, el CETIS número 7 se encuentra en la Delegación Gustavo Madero. Estamos sobre la Avenida Luis Espinosa en la Colonia Solidaridad Nacional. Prácticamente tenemos muchas formas de llegar. Estamos a 10 minutos del Metro Politécnico, a 20 minutos del Metro Indios Verdes, a 5 minutos del Metro Gusto de Nayuca. Tenemos el Suburbano de Tlánepantla a 15 minutos. Entonces, vías de acceso tenemos muchísimas. Muchísimas. Pero además es un plantel con gran historia. Nosotros nacimos en 1903. Somos la escuela comercial más antigua de todo el país. Prácticamente hasta 1969 nos encontramos en la calle del Carmen, en la Colonia Centro. En 1969 nos mudamos a lo que hoy ocupa la Escuela Secundaria Técnica número 1, ahí en Sabinos. Ahí estuvimos nosotros muchísimos años hasta 1998, cuando ya fue el éxodo hacia lo que es el antiguo Museo del Drenaje Profundo, que son las instalaciones que actualmente ocupamos. Entonces, este año cumplimos ya 20 años en estas nuevas instalaciones, pero prácticamente la historia de nuestro plantel se remonta hasta 1903. Entonces, somos un plantel con mucha historia. Somos un plantel que nace por decreto del Congreso de la Unión. Nuestros chicos están dentro del plantel y tienen acceso a lo que es el museo, el antiguo Museo del Drenaje Profundo. Creo que somos el único plantel que tiene un museo dentro de sus instalaciones. Tenemos un monumento a los trabajadores del Drenaje Profundo, que es una torre que emerge de la Tierra. Entonces, dentro de las características curiosas del plantel es eso, ¿no? Un plantel que tiene mucha historia. Les ofrecemos cuatro especialidades, que es programación, contabilidad, administración de recursos humanos y cosmetología. ¿Cuál es la especialidad que más buscan? Mira, actualmente nuestras cuatro especialidades tienen mucha demanda. Programación y cosmetología eran las especialidades líderes. Cosmetología, en el caso de nosotros, somos el único plantel que lo ofrece en la zona norte. Entonces, tenemos mucha demanda en esa especialidad. Tenemos otro plantel que está en Iztapalapa y otro en Xochimilco. Por lo tanto, nosotros lo acaparamos zona centro, zona norte, para esa especialidad. Que además, las chicas que egresan tienen mucho campo de acción, porque los spas hoy en día, pues, es el boom. Entonces, para trabajar tienen muchísimas opciones. Pero también, contabilidad ha ido remontando. Y actualmente, tenemos muchos chicos que están decidiendo estudiar por contabilidad. Y no se diga programación, que muchos lo toman porque quieren continuar estudiando robótica, mecatrónica, algunas carreras que prácticamente tienen mucha demanda. Y administración de recursos humanos es nueva relativamente para nosotros. Tenemos dos años ofertando esta carrera. Y es debido a la demanda que tenemos de las empresas cercanas que nos pedían. Después de un estudio de factibilidad, nos dimos cuenta que nos estaban solicitando estos jóvenes egresados con estos perfiles. Entonces, campo de acción también tienen nuestros egresados próximos de esta especialidad. Alejandro, platícanos, por favor, ¿desde qué hora está abierta la escuela? ¿Cuál es el último horario que tienen ustedes disponible? Oye, nosotros tenemos dos turnos, el turno matutino y el turno vespertino. El matutino comprende de 7 de la mañana a 2.10 de la tarde. Y el vespertino de las 2.30 a las 9.30. Además, contamos con sistema autoplanado, sistema autoplanado de educación tecnológica industrial, que se conoce como SAETI. Los días sábados se ofrece también esta modalidad. En este caso, los días sábados únicamente contamos con programación y contabilidad. Tenemos ahí también la fortuna, por ejemplo, que los días sábados van a estudiar los papás de nuestros alumnos. Tenemos muchos papás que por alguna situación no lograron terminar su educación media superior. Y optan por esta opción porque en dos años concluyen también su bachillerato. Y van conociendo a la par los maestros que tienen sus hijos. Van conociendo la misma dinámica de trabajo, solamente que aquí es un poquito diferente, porque únicamente van un día a la semana. Pero manejamos la modalidad abierta y la modalidad escolarizada. Fíjate que lo que comentas acerca de los sábados, eso está de maravilla porque, fíjate que sé de un caso, de un ex compañero que trabaja de lunes a viernes, pero resulta que también está tomando o se está capacitando en un SETIS los sábados. Entonces, la verdad es que eso está de maravilla porque la mayoría tenemos actividades o los chavos tienen actividades de lunes a viernes y los sábados podrían estudiar con ustedes sin ningún problema. Así es, prácticamente son dos opciones para que nuestros jóvenes continúen estudiando. Lo que nosotros queremos es que tengan opciones, que nos conozcan, que se acerquen. Prácticamente las puertas de plantel están abiertas. El día que gusten visitarnos con sus papás lo pueden hacer. Nos pueden llamar si decidir o desean para orientarlos cómo llegar o si ya nos ubican, pueden acercarse y sin mayor problema pueden tener acceso a las instalaciones, conocer laboratorios, conocer salones. Por ejemplo, todos nuestros salones tienen cañón y acceso a internet. Todos estamos equipados al 100% en ese sentido porque nuestros maestros trabajan ya mucho con la tecnología. Los jóvenes actualmente se conectan al celular y bajan la información directa de todas estas plataformas y tienen acceso, los maestros directamente se conectan también bien alámbrica a red. Y desde ahí pueden estar transmitiendo su clase. Entonces, manejamos una dinámica de trabajo muy interesante que a los jóvenes les llama mucho la atención que prácticamente estamos adecuándonos a estos tiempos y a las exigencias que nos piden los jóvenes que están egresando prácticamente. Fíjate que es importante lo que nos comentas en este momento de que si la gente, los alumnos de secundarias técnicas que nos están viendo en este momento quisieran ir a conocer el plantel, está abierto para que lo hagan. Y la verdad es que es muy bueno lo que tú comentas. ¿Qué te parece si mientras vemos algunas imágenes de las que nos trajiste y vamos platicando sobre ellas? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, mira, este es el monumento que yo te comentaba. Son cinco torres que emulan una mano que emerge del centro de la tierra y precisamente se elaboró en memoria de los trabajadores del drenaje profundo. Prácticamente creo que somos el único plantel a nivel nacional que dentro de sus instalaciones tiene un monumento de este valor. Ahí podemos ver algunos edificios. Está el edificio de gobierno que es el edificio A y en el caso del edificio B es donde contamos con nuestro auditorio, contamos con una biblioteca, contamos con también computadoras que los jóvenes pueden tener acceso, además de las que tenemos en laboratorio, para poder hacer labores académicas. Nuestro plantel tiene muchas áreas verdes. Como te puedes dar cuenta, el plantel está de verdad precioso, muy limpio. Se trata de conservar lo mejor posible porque también es cierto que si nosotros estamos a gusto en el lugar en el que estamos, pues vamos a dar mejores resultados. Estas son las aulas que tenemos. Se alcanza a ver que tienen el cañón, tienen el proyector, áreas en las que los jóvenes prácticamente pueden estar trabajando. Bueno, lo que te comentaba, tenemos diferentes áreas donde los jóvenes llegan a hacer alguna trabajo, alguna actividad al aire libre. Y como el plantel está con mucha área verde a los jóvenes, les gusta mucho buscar ahí. Este es otro edificio que tenemos. También contamos, y precisamente en este edificio se encuentra el área de CAED, que es un centro de capacitación para personas con discapacidad. Aquellos que tienen alguna discapacidad y que por alguna situación no pueden tener acceso a la educación escolarizada normal, en CAED precisamente van a su ritmo, van trabajando de una manera en la que ellos puedan tener también acceso y puedan tener un certificado de bachillerato. Aquí ya en CAED no es tecnológico, pero de todos modos tienen acceso a esa posibilidad. Termina su bachillerato, termina su nivel medio superior. Alejandro, me surge una duda. Referente a lo que nos comentas del CAED, ¿todos los CETIS lo tienen o cuántos CETIS en la Ciudad de México lo tienen? No todos los planteles lo tienen, desconozco el dato, no lo tengo en este momento, pero con gusto si quieren podemos hacerles llegar la información más adelante. Pero en el caso de nosotros sí contamos con esta posibilidad. Entonces son tres modalidades como tal, dos directas de educación bivalente y una únicamente de bachillerato general. Déjame regresar un poco a esta parte de CAED. La verdad es que me suena y se me hace un punto demasiado importante porque no todas las escuelas tienen el espacio idóneo para la gente con capacidades diferentes. Y la verdad es que ustedes en el CETIS número 7 se han dado a la tarea de darle cabida a todo el público en general. Así es, para nosotros es importante que los jóvenes en lugar de estar en la calle sin estar haciendo nada puedan estar estudiando, puedan tener una actividad. Más allá de las capacidades que uno tenga, creemos que para nosotros el plantel está abierto a todas las posibilidades. Cuando se nos dio la posibilidad de tener este centro, inmediatamente lo vimos como la posibilidad de llegar a alguien más, la posibilidad de poder atender otro sector que muchas veces es rezagado, olvidado. A lo mejor no tanto porque se quiera, como tú lo mencionas, no se tienen las instalaciones o no se tiene la capacidad de poderlos atender. Y aquí prácticamente los atendemos y vamos avanzando al ritmo del alumno. Esa es otra ventaja porque muchas veces por la misma discapacidad el joven no puede llevar a un ritmo semestral o cuatrimestral. Aquí vamos avanzando conforme el alumno lo va solicitando, lo va pidiendo. De esa manera logramos que un sector más tenga acceso también a bachillerato, tenga acceso a media superior. Alejandro, si me permites el comentario. Desafortunadamente la secundaria técnica número 17 fue la secundaria que con lo que ocurrió el 19 de septiembre fue la peor escuela o cómo decirlo, dañada, pero fíjate que esa escuela es una de las más importantes en esta familia de secundarias técnicas porque aparte de tener alumnos de condiciones, espero no equivocarme, discúlpenme, de condiciones normales con alumnos de capacidades distintas también tienen alumnos con síndrome de Asperger, autismo e hipoacústicos y todos estaban dentro del mismo plantel. Desafortunadamente la escuela se vino abajo y ahorita ya la están construyendo, pero es importante mencionarlo por lo que tú comentas que tienen ustedes en el CETIS número 7. Entonces es importante incluir, hacer inclusión con todos los alumnos que quieran seguir estudiando. Así es y sobre todo los alumnos que regresan de las secundarias técnicas. Entonces para nosotros, por ejemplo, nuestros chicos de bachillerato les enfocamos mucho en que puedan continuar estudiando en los institutos tecnológicos, los consideramos un hermano mayor. Nosotros así también consideramos a las secundarias técnicas. Esa opción directa que tengan los jóvenes de secundarias técnicas de poder continuar con nosotros en una educación tecnológica, industrial, comercial o de servicios, que son las opciones que brindamos nosotros en los 34 planteles en la Ciudad de México. Bien, Alejandro, entonces por favor invita a nuestros alumnos de secundarias técnicas a que se sumen a esta gran comunidad de CETIS, por favor. Claro que sí los invito ahora que se viene el concurso de Comipems, que puedan colocar en sus primeras opciones los CETIS, los 34 CETIS del Distrito Federal. Y en el caso de nosotros tenemos la clave 417 en Comipems, así que en tu primera opción coloca 417, sobre todo si te encuentras al norte de la Ciudad de México, somos tu mejor opción, te invito también a que nos puedas visitar en nuestras instalaciones, Avenida Luis Espinosa Sin Número, Colonia Solidaridad Nacional, en la Delegación Gustavo Madero, que te comuniques con nosotros al 50392650. Tenemos página www.cetisiete.edu.mx, nuestras redes sociales en Facebook como CETISiete, Twitter arroba CETISiete y bueno, tenemos muchísimas formas de estar en contacto. Y los jóvenes tienen muchas formas también de poder desarrollarse. Tenemos grupo de baile, tenemos actividades deportivas, tenemos actividades recreativas. Entonces, les ofrecemos no nada más la opción académica, sino también la posibilidad de que ellos desarrollen otras habilidades dentro del plantel. Muy bien, Alejandro Alvarado, CETIS Número Siete. Ya saben, pónganse en contacto si es que es su primera opción, o mejor dicho, para que lo pongan su primera opción. ¿Aparece cómo o va a aparecer cómo? La clave es 417, la clave que maneja Comipem es para nosotros. 417. 417. Ya lo saben, Alejandro Alvarado, CETIS Número Siete, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias. Nos vamos, continúa en esta serie CETIS y de GEST. Yo soy Ricardo Martínez, nos seguimos viendo. CETIS y de GEST. CETIS y de GEST.